Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este momento estoy disfrutando un tiempo de calidad con mi familia aquí en la piscina. Espero que tengan un día muy bendecido. Hoy, junio 23 del 2021. Muchas gracias por sintonizarnos. Denle like al video. Suscríbanse y denle click a la campanita.